BNO tiene un fuerte vínculo con la región de Latinoamérica y particularmente por la reciente inversión para expandir su planta de producción de fibra de raíz de achicoria en Pemuco, Chile. La achicoria sirve como materia prima para la extracción de inulina y la oligofluctuosa. Son sustancias que se encuentran en el yogur, en los cereales y los yogures orgánicos y los cereales para el desayuno requieren de una inulina orgánica. La achicoria que ustedes procesan, ¿es orgánica? Muy buena pregunta. Mira, déjame contestar, Vanessa, acerca de esa pregunta porque hay varias dimensiones. Nosotros en Veneo somos principalmente el productor de inulina de achicoria y tenemos dos plantas. Tenemos una planta en Bélgica y la otra está en Chile. Y justo como dices bien, en Chile acabamos de invertir también una cantidad importante, más de 50 millones de euros también para la ampliación en la capacidad de esa misma planta. Eso se debe realmente también al crecimiento en el mercado de que el productor también cada vez quiere y tiene que ofrecer soluciones más saludables al consumidor final, sean enriquecidas con fibra, sea con el efecto de prebióticos o sea con también la salud digestiva, absorción de calcio, reducción de azúcares y reducción de grasas. Todo eso se puede hacer con las inulinas de achicoria. Y también el mercado orgánico de los productos orgánicos. Hemos visto que en los últimos años también ha estado creciendo constantemente. Entonces también aquí ahora estamos muy contentos y orgullosos también porque Veneo Orafti es el primero en producir también una inulina y una oligofructosa orgánica a base de la raíz de achicoria. Y realmente para poder completar nuestro portafolio, que ya hoy en día es una familia muy grande de polvos y líquidos, tenemos ya también desde el año pasado realmente también esa oferta para los productores que buscan justamente enriquecer sus productos con fibra, tener el efecto prebiótico, etcétera, en los productos orgánicos. Entonces si vemos, tú mencionas hasta ahora, Vanessa, unos ejemplos en los cereales o yogur, esos son áreas muy importantes. También se usa en la nutrición infantil, se usa también en suplementos, se usa también en snacks, en barras, en panificación, en confitería. La verdad es que la amplia o la posibilidad de usar el producto es muy amplio y también participamos en prácticamente todas las áreas de la industria de elementos y de las bebidas. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.